Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo semanal Amor y Algo Más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Tauro. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Y también quiero comentarte que este sábado a las 5 de la tarde horario de España estaremos realizando lo que es un super chat. Vamos a pedir adiós al universo mediante las energías que nos entreguen un mensaje o algo especial para ellos y ellas. Tauro. Muy bien, es una lectura general. Muchos de ustedes están teniendo algún tipo de atraso o de bloqueo en su vida, ¿vale? O muchos de ustedes a lo mejor piensan de que las cosas como que no avanzan como tú desearías de verdad, tanto en comunicación, tanto lo que es en concretar objetivos o cosas pendientes. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. La carta del loco, la carta de los enamorados y la carta de la templanza. Esto está relacionado para un grupo de personas lo que es en el tema de las relaciones, de la comunicación o simplemente lo que es con tu persona especial. Sienten que una persona especial de vuestras vidas como que no toma en serio la relación o que va a su aire, que va a su aire, que no mira por ustedes, que no mira por ustedes. La carta de la templanza nos están diciendo también que esto, lo que ustedes podrían hacer, claro, si está en sus manos, comunicación, comunicación o simplemente hablar, encarar a la otra persona, lo que te está pasando. Porque muchos de ustedes sienten de que esta persona no toma en serio la relación o no toma la comunicación o el avance que ustedes quisieran y esto está perturbando a vuestras vidas. Vamos a ver qué manos quieren decir las cartas. También con la carta del loco, la carta de los enamorados y la carta de la templanza nos están diciendo, ¿vale? Que hay un nuevo comienzo o hay una nueva oportunidad con una persona especial y esto va a llegar en base a una respuesta o a una comunicación. Toma el mensaje que es tuyo. Recuerda que somos miles y trato de entregar los mensajes a todos. Hay un nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo. Especialmente para este grupo de personas que a lo mejor pensaban que la otra parte pues simplemente era inmaduro, inseguro o que simplemente nunca iba a dar los primeros pasos. Pero todo esto es libre albedrío porque también me llega a lo que es mi intuición de que muchos de ustedes como que ya quieren pasar página o simplemente están cansados de esta situación. Están cansados de esta situación. El caballo de oro nos están diciendo, perdón, con el caballo de oro nos están diciendo de que esto empieza a encaminar para el bien de ustedes. Esto empieza a encaminar. Es una carta muy bonita. Va a haber nuevos comienzos o van a retomar comunicaciones muchos de ustedes con personas que han tenido algún tipo de relación o de acercamiento. La carta del dos de oros también nos están diciendo de que esta comunicación va a ser muy bueno para ustedes porque trae lo que es la reconciliación. Pero también con la carta del dos de oro nos dicen que cuando llega este momento también tienes que poner las cosas claras. Tienes que reafirmar muchas cosas o puede ver que ha existido para un grupo de personas problemas lo que es en la parte económica o asuntos que tengan que resolver en proyectos o economía, pero que también tenían lo que es una relación ustedes. Viene reconciliación. Viene reconciliación porque tienen la carta del diez de copas. Viene reconciliación, ¿vale? Simplemente si a lo mejor tienen cosas pendientes en la economía o en lo material, hablar. Hablar porque es muy importante esto, ¿vale? Vamos a ver. La carta del colgado, la carta de la muerte y la carta del emperador. Esta situación que viene a sus vidas perdón que el clima aquí es fatal. Esta situación que viene a sus vidas va a ser como una sorpresa. Puede ser que no se esperaban o simplemente no esperaban nada ya de la otra parte. No esperaban nada porque sale la carta del colgado. Muchos de ustedes dirán, ¿para qué vuelve otra vez? Esa es la incógnita que me sale aquí. Como diciendo, ¿para qué vuelve otra vez? Si yo estaba tranquilo, tranquilo o rehaciendo mi vida. Esa persona vuelve porque, ¿sabes por qué también? Porque también siente que con ustedes evoluciona, con ustedes crece, con ustedes crece. Puede ser que se ha ido de aventura. Puede ser que haya ido a conocer o se sentía capaz de caminar solo o hacer con su vida lo que quería, pero al final se ha reaccionado de que con ustedes evoluciona, de que con ustedes puede lograr objetivos. Como que eres ponerlo así como su alma gemela o el pilar que le ayuda a crecer. Vamos a ver con qué signos están lidiando muchos de ustedes. Me sale con un virgo. Me sale con un libra y un cáncer. Vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles del amor. Dice, conversación a corazón abierta. Mira lo que te decía. Tienes que hablar todo claro. Tienes que resolver asuntos pendientes cuando llegue este momento o cuando esta persona empiece a tener contacto con ustedes. No te guardes nada. Hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja o con la persona que regresa del pasado. Tienes que hablar sinceramente. Así no se crean malas energías, malos rollos, malos entendidos. Así hablando claro. A lo mejor de repente tú ya no quieres tener nada con esta persona, pero sin embargo la otra parte dice pues siempre me va a esperar. Siempre va a estar por mí y solo basta de que yo llegue otra vez a vuestras vidas y me va a decir sí, te quiero. Tienes que hablar bien, ¿vale? Si quieres empezar algo nuevo también es como la carta de la carta del juicio. Renacer desde cero. Todas las cosas negativas vas a tener que dejar atrás y no estar reprochando a la otra parte. Y para eso se tiene que conversar, ¿vale? Para eso se tiene que conversar. Vamos a ver qué más. ¿Qué más no quieren decir? Hablar a corazón abierto, expresar, expresar. La carta del caballo de bastos y la carta del 10 de oros. Muchos de ustedes, a lo mejor hay un grupo de personas que está pasando algo, lo que es en la parte económica. Puede ser que han tenido algún tipo de bloqueo, de traba o pensaban de que su situación laboral no iba a mejorar. Va a empezar a, las energías van a empezar a fluir a tu favor para poder obtener economía. Vas a tener apoyo de terceras personas o simplemente también nos están diciendo que tendrías que ir tú a ir en busca de la economía. Esto quiere decir enviar currículos, estar en contacto con personas que puedan ayudarte para poder conseguir ese trabajo o lo que tú desempeñes mejor en tu vida. Pero esto va a llegar. Simplemente nos dicen que empieces a tocar puertas. Vas a tener apoyo de personas que ya tienen experiencia o si estás empezando algo nuevo en la parte laboral o en negocios, vas a tener apoyo de personas que ya saben de este tema. Van a ser como tus guías. Van a ser como tus guías. Con la carta del caballo de basto también nos dicen una relación que tú creías que estaba marchita, que estaba desierto. Vuelve. Vuelve hacia ustedes. Pero no vuelve como si fuera relación. Vuelve más que todo para poder empezar a tener contacto, comunicación. Ya está muy claro marcado aquí también. Tiempo al tiempo. Vamos a ver qué mano dicen las cartas. Está marcado de que hay una persona que regresa. La carta del mago, la carta de la estrella y la carta de la fuerza. Muchos de ustedes nos dicen que a lo mejor de repente se sienten como incapaz o tienen dudas de poder llegar a una persona o de que esta persona le corresponda como ustedes quisieran. La carta del mago es una carta muy especial y con la carta de la estrella y la fuerza nos están diciendo que tú tienes todas las armas, la empatía o el carisma de poder agradar, a otras personas. Pero sin embargo, a lo mejor tú no te lo crees o simplemente tu autoestima por X motivos como que ha disminuido. ¿Vale? Tiene la carta del mago. Si tú quieres que algo se concrete en tu vida, perdón, que algo se concrete en tu vida, tengo que hacer el horóscopo sí o sí, aunque esté mal de la garganta, porque si no el tiempo me gana. Si tú quieres de que de que las cosas se concreten en lo que es en la parte de la relación, tú lo vas a lograr. Tú lo vas a lograr porque tiene la carta del mago, la carta del mago. La carta de la fuerza también nos representa lo que es, si hablamos, lo que es en relación a la carta de la sacerdotisa, que implica madurez, que implica también soltar las cosas negativas, que implica saber sobrellevar la situación. Tú tienes que empezar a tener confianza en ti. Tú tienes que empezar a creer en ti. Porque tienes ese carisma, pero a lo mejor por X motivos estás desconfiado. Vas a lograr un objetivo muy importante. Vas a lograr. O ya lo estás logrando ya. Ya lo estás logrando. Tanto en tu economía, lo que es también en la parte de los sentimientos. Vamos a ver. Son tres cartas muy especiales. La carta del 7 de espadas, la carta del 5 de oros y la carta del 7 de bastos. Recuerda que es una lectura general. Solo toma el mensaje que es tuyo. Nos están diciendo que hay una persona que no está obrando bien con ustedes. Hay una persona que a lo mejor de repente se aprovecha de tu buena fe, de tu confianza. Y esto está influido en lo que es en la parte de la economía o algún tipo de proyecto o algo que sea lo que es el material. Y tú te vas a enterar de esto. Tú te vas a enterar. Esto va a llevar a algún tipo de conflicto, pero a la cual tú vas a tener el control o tú vas a tener esa habilidad de resolver. Porque tienes la carta del mago. Tienes la carta del mago. Muchos de ustedes están intuyendo que a lo mejor de repente existen personas que quieren verte, por decir así, arruinado o fracasado o fracasada, tanto en la economía, en tus proyectos, en tu trabajo. Tú te vas a enterar quiénes son estos grupos de personas. Tú te vas a enterar. Y esto te va a llevar a que tú reacciones de una manera exaltada, la cual es normal, ¿no? La cual es normal. Pero yo te aconsejaría que seas como el mago. Que utilices todas tus armas y también la mente. Que no te dejes manipular por esta situación. No te dejes manipular. Porque muchos de ellos también están esperando eso de que tú pierdas el control. ¿De que tú pierdas el control para qué? Ya sea para disfrutar, ya sea también para poder verte arruinado. Porque recuerda que la energía es muy importante. Puede ser que cuando llegue este momento, tú tengas que firmar algún documento o tú tengas que viajar a algún sitio y esto como que te va a cambiar todas las energías. No permitas eso. No permitas eso. Te vas a enterar, van a salir cosas a la luz. Especialmente lo que es en la parte material, ¿vale? Especialmente. Hay algo que no encaja. Hay algo que no encaja. O puede ser que también tú a lo mejor estás luchando por lo que es la manutención o dinero para tu familia, para tu hogar. Y te vas a enterar de que la otra parte pues simplemente o es un pasota o es una persona pues que no valora lo que es la familia o no les interesa a los demás, incluido hijos. Y esto sale a la luz. Utiliza tu inteligencia. Te lo vuelvo a repetir. Tienes el mago. Seas tú o sea ella o él, ¿vale? Utiliza la inteligencia. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles. Muy bien. Salen cosas a la luz. Salen cosas a la luz. Pero tranquilo, tranquila. Tengo una mano tan pequeñita. Vamos a ver. Vale. Voy a hacer caso a mi instinto. Esta dice. Siete de fuego. Defiende tus creencias y tus decisiones. Mantente en tu trece. Escoge tus batallas con cuidado. Tienes que ser firme. Tienes que ser firme porque cuando tú descubras estos acontecimientos te van a querer provocar. Te van a querer de que tú te hundas o que simplemente tires la toalla. No. Tienes que seguir firme porque lo que es tuyo es tuyo y tienes que sacar las garras y tienes que hacerlo para poder conseguir tus objetivos. Los ángeles están contigo y sabes de que eres de corazón honesto y te van a ayudar. Pero te están advirtiendo lo que está por llegar. ¿Vale? Vamos a seguir. La carta de las de oros, la carta del rey de oros y la carta del ocho de oros. Triunfos. Triunfos y progresos lo que es en tu economía, en negocios o en trabajo. Regalos divinos. Tú estás deseando algo en tu vida. Ya sea lo que es hacer un cambio porque está relacionado a lo que es también en la parte material. Ya sea que a lo mejor quieres obtener un nuevo trabajo, un nuevo ingreso o simplemente quieres cambiar de vida ya. Esto va a llegar. Esto va a llegar. Vas a tener apoyo de los demás. Vas a tener que trabajar también en ello, pero al final va a dar frutos. Al final va a dar fruto. Lo que tú estás deseando con mucha fe se va a concretar. Se va a concretar y esto se va a realizar. Defiende lo que es tuyo con uñas y dientes para poder lograr ese objetivo. Defiéndelo. La carta de la justicia, la carta del sol y la carta de la emperatriz. Muchos de ustedes están lo que es en una encrucijada de querer tener una relación o de que las cosas se concreten con una persona especial. Pero hay la carta de la justicia como que esta persona para un grupo de ustedes les ve más como un amigo o como una amiga. Es una persona que a lo mejor se mantiene al margen o es una persona observadora. Puede ser alguien de elemento aire, de elemento aire, libra, acuario, géminis. Vale, esta persona pues es una persona muy mental y antes de querer quizás meter la pata o fastidiar, primero te está tratando o está queriendo lo que es un acercamiento como amistad, como amigos. Pero la carta de la emperatriz nos están diciendo que si ustedes continúan así, esto va a llevar a que logres tu objetivo o que simplemente el amor empiece a crecer más, más y más. Porque tienes la carta de la emperatriz que es evolución, fertilidad, evolución, fertilidad. Son tres cartas muy importantes. También te voy a decir con esta carta porque es la carta de la justicia, la carta del sol y la carta de la emperatriz. Trámites o documentos legales que tú quieras hacer va a ser exitoso en tu vida y esto te va a ayudar a que tú avances, a que tú dejes a lo mejor lo que lo que te estaba estancando a tu evolución, a que tú logres tu objetivo, a que concretes cosas. Si quieres firmar algún tipo de documento, de contrato o necesitas un préstamo, también te diría que es la fecha ideal. Vamos a continuar. Mira, por eso que también me sale aquí el as de oros, la carta del rey de oros y la carta del ocho de oros. Todo lo que esté relacionado de material lo vas a conseguir. Lo vas a conseguir, ¿sí? La carta de la reina de bastos, la carta del sota de espadas y la carta del cuatro de copas. Muchos de ustedes miran a una persona, a una relación, ¿vale? Y esto está relacionado con lo que te digo, con los cercanos mayores, ¿vale? Pero te voy a dar otro mensaje o que tienes la carta del cuatro de copas. Esta persona que tú miras constantemente, que tú desearías concretar una relación, que te ame como tú amas a esta persona, esa persona es una persona que ya en sí tiene el elemento aire. Está muy relacionado, ¿vale? Yo te diría que el 100% o el 99.9% que está viendo esta lectura tiene algún lío o una historia con alguien que tiene el elemento aire. Aunque no sea su signo principal, puede ser el otro signo que es ascendente, pero es aire. Esta persona es una persona de energía, una persona que va a lo mejor de repente muy a lo suyo, muy a su aire. Puede ser que a lo mejor tú quieras conseguir más, pero no lo vas a lograr en estos momentos porque es su temperamento, es su carácter. Salvo que tú tengas paciencia y esto va a ir creciendo poco a poco. Va a ir creciendo poco a poco. La carta del cuatro de copas nos están diciendo, mientras que tú estás pensando en esta persona, mientras que tú quisieras que se concrete una relación con esta persona, tienes otras oportunidades o Dios y el universo te presenta otras personas, ¿vale? Para que tú puedas tener una relación o para que puedas encaminar algo con ellos, pero sin embargo estás muy cerrado a esta situación. Tú no olvidas a esta persona o simplemente tú quieres estar con esta persona, al margen de que en tu vida se presenta más de una oportunidad para empezar algo nuevo en tu vida. Ya todo depende de ti porque todo es libre albedrío, como siempre lo he dicho. Vamos a ver con qué signos están lidiando muchos de ustedes. Acuario, ya tenemos dos aires. En la carta del mundo te voy a poner un escorpio, ¿vale? Y un leo. Vamos a ver. Te voy a sacar lo que es respuesta en el tarot egipcio y luego una respuesta general porque ya hablé lo que es de economía también. Yo te diría el consejo que te puedo dar y solo es un consejo que te des una oportunidad con esa persona que se presenta a tu vida porque yo estoy seguro que tienes más de una oportunidad, más de una oportunidad, pero estás muy cerrado ante una relación la cual en este momento lo tienes como amigo o como amiga. Esto puede ir a bien, sí, pero te va a costar, ¿vale? Te va a costar. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio y luego una respuesta general. Vamos a ver, un mensaje general, perdón. Tres grupos y esa va a ser tu respuesta. Mira que quería sacarlo de la lectura y me estuvieron reclamando la respuesta, la respuesta. Aquí está, chicos. Voy a cumplir. Vale, siete segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno, la carta de la fuerza es un sí. Para aquellos que han elegido la opción dos, la carta del ermitaño es un no. Para aquellos que han elegido la opción tres, la carta del juicio es un sí. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Vamos a ver qué mensaje nos quieren dar en general para ustedes. Vamos a ver, dame tiempo, un segundito, por favor. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer lo que es el oráculo del amor. A ver si todos pueden llegar hasta el final y ven el oráculo del amor o de relaciones. Es muy importante esta lectura. Vamos a ver. Vale. Cuatro cartas. La situación actual de la relación para muchos de ustedes. La carta de loco. Todo lo ven como inseguro. Todo lo ven como en el aire. Como que esta persona no se decide o que la relación no se concreta con ustedes. El sentimiento que tienen ustedes. La carta del juicio. Desearían una oportunidad. Desearían poder empezar algo nuevo con esta persona especial porque sale la carta del juicio. La carta del juicio también nos están diciendo que tendrías que autoanalizarte o tendrías que ver las cosas con otra perspectiva. Darte la oportunidad de renacer como el ave cenis. La carta de la estrella. Muy pronto para ustedes. Muy pronto. Hay una persona especial que va a llegar a vuestras vidas. Muy pronto, te lo digo. O vas a empezar algo nuevo. Pero tienes la carta de loco. Tienes que olvidar quizás muchos puntos para que llegue esto. El consejo. El consejo. La carta de la templanza que es comunicación. Muchos de ustedes a lo mejor el amor de su vida o la persona especial de su vida está relacionado con las redes sociales o con la comunicación. Muchos de ustedes esa persona que les quita el sueño tienen que estar en contacto por las redes sociales. Hay una persona también, les puedo decir, que les está observando constantemente o que está viendo tu evolución o tu crecimiento y que tiene interés en ustedes. Tiene interés en ustedes. Pero sin embargo, tú estás anclado en alguien. ¿Vale? Nos estamos viendo este sábado a las 5 de la tarde, horario de España, lo que es en el Super Chat. Hasta la vista. Gracias.